Como la mimbre y el junco Tiene el talle esta gitana Tiene el talle esta gitana Como la mimbre y el junco Tiene el talle esta gitana Como la mimbre y el junco Tiene el talle esta gitana Tiene el talle esta gitana Y el gitano que la mira Quiere esta noche robarla Y el gitano que la mira Quiere esta noche robarla Cuando se duerma la luna Y se despierten los duendes Cuando se rompa el compás Ese gitano marano La tiene que deshonrar Debajo del pino grande Yo te espero prima mía Yo te espero prima mía Debajo del pino grande Yo te espero prima mía Debajo del pino grande Yo te espero prima mía Yo te espero prima mía Si tu gente no se entera Yo te espero prima mía Si tu gente no se entera Yo te espero prima mía Cuando se duerma la luna Y se despierten los duendes Cuando se rompa el compás Ese gitano marano La tiene que deshonrar Como temblaba la luna La refriega de gitano La refriega de gitano Como temblaba la luna La refriega de gitano Como temblaba la luna La refriega de gitano La refriega de gitano Por la honra de esa niña Lucharán primos hermanos Por la honra de esa niña Lucharán primos hermanos Cuando se duerma la luna Y se despierten los duendes Cuando se rompa el compás Ese gitano marano La tiene que deshonrar Por la honra de esa niña Por la honra de esa niña Van hablando la navaja Van hablando la navaja Por la ferrea de carne Van hablando la navaja Van hablando la navaja Van hablando la navaja Y a la puerta de la noche Va llamando la venganza Va llamando la venganza Cuando se duerma la luna Y se despierten los duendes Cuando se rompa el compás Ese gitano marano La tiene que deshonrar La navaja La navaja La navaja La navaja